El Ministerio de Economía y Finanzas presentó los números de cierre del año de distintos indicadores y además las proyecciones para el año 2024. Según el gobierno hubo mayores niveles de inversión, de actividad, así como mejoras en materia de empleo y también evolución del salario real. Después de esta presentación y de estos números que dio el gobierno, el Frente Amplio criticó el contenido de la presentación del Ministerio y también realizó algunas advertencias por temas económicos que según el Frente Amplio fueron omitidos. Para hablar de este y de otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, asesor también de inversiones en la Intendencia de Montevideo. Bienvenido Ferreri, muchas gracias. Muy buenos días a todos, un enorme placer estar aquí una vez más. Bienvenido, buenos días. Bien, decíamos que hubo algunas críticas por parte del Frente Amplio de la presentación de estos números por parte del Ministerio de Economía. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que faltó o no? Porque señalaban también que había habido omisiones en estos números presentados. Sí, yo creo que fue una presentación extensa, duró más de una hora y uno espera en ese tipo de comparecencias cuando son tan largas que se haga una mirada general de la situación de la economía y con cierta perspectiva de mediano y largo plazo. Pero no fue así, fue una conferencia con datos más puntuales donde se tomaron algunos y se obviaron otros, llamó mucho la atención los que se obviaron. Y en el caso del Frente Amplio, en nuestro caso, es una fuerza política con vocación de gobierno. Probablemente dentro de un año exacto pueda haber un gobierno Frente Amplista y ustedes estén hablando de la asunción de un nuevo gobierno, si la ciudadanía así lo quiere. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser objetivos y hacer un diagnóstico donde incluyamos todas las variables. Hay algunas variables que al gobierno le dieron bien y eso nos alegra. A mí personalmente me parece muy bueno el dato de empleo. Yo no creo en el cuanto peor, mejor. Si hay más trabajo para los uruguayos, es una buena noticia y hay que reconocerlo. Tuvimos, en el último periodo del Frente Amplio, se perdió empleo y eso fue recuperado. Ahora, eso también tiene algunas características que podemos ir comentando. Luego se hizo énfasis en la situación fiscal, pero con datos donde no se pusieron todos los indicadores arriba de la mesa. Pero reitero, a mí tampoco me interesa, como en algunos otros datos, la discusión de si esto fue 0,1 más para acá, 0,2 más para allá, sino la mirada de más largo plazo. Con esa vocación que les decía, el próximo gobierno va a asumir un país con ciertas dificultades, con una economía bastante estancada, con bajos niveles de crecimiento, lo cual se está transformando en estructural, porque ese bajo crecimiento no es solo de este periodo de gobierno, sino que va a ser ya una década de bajo crecimiento, con problemas de competitividad importantes, entre otras cosas, por un atraso cambiario que es el peor de los últimos 25 o 30 años. Ayer, perdón, salió el dato de febrero, llevamos 24 meses consecutivos de caída de la competitividad interanual. 24 meses. Esto se da, además de la mano, de bajos niveles de inversión en Uruguay. Esto es un problema también bastante histórico. Uruguay no tiene una capacidad de atraer los niveles de inversión que requiere para tener un crecimiento más elevado del que está teniendo. Y eso se combina con algunos indicadores sociales que también de alguna manera están estancados. O sea, cuando uno mira los indicadores de desigualdad o de pobreza, y tratemos de evitar la pelea menor, o sea, si subió 0,1 o, reitero, bajó 0,2, porque eso es más una discusión estadística. La foto grande del Uruguay es que en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio la desigualdad bajó mucho. Pero a partir del 2014, 2015, se empezó a estancar. Y hoy tenemos también una década donde la contribución de la política económica y de las políticas públicas a la disminución de la desigualdad está bastante estancada. Por decirlo de alguna manera, el círculo virtuoso de potente crecimiento con reducción de la desigualdad está roto. Y hay que recomponerlo. Pero no está roto de hoy. O sea, tenemos ese problema ya, que es lo más importante, estructural, con una década. Entonces, la apuesta es por cuál es la mirada y el rumbo de largo plazo que tiene que tener el Uruguay para tener mayores niveles de crecimiento y que esos niveles de crecimiento se traduzcan, además, en un bienestar general, compartido, con reducción de la desigualdad. En los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, pero más bien concentrado, incluso, entre 2008 y 2013, Uruguay redujo en un tercio la distancia que lo separa de la desigualdad de los países más igualitarios del mundo. Eso es una cosa muy fuerte. Entonces, se puede. ¿Cómo podemos hacer para que esas cosas vuelvan a suceder en el Uruguay? Entonces, la primera ausencia, más allá, reitero, del borde de la discusión, que a veces es la que nos enreda y nos saca de la mirada larga y la que importa para el Uruguay, es la absoluta ausencia de todo esto que acabo de comentar. De esto que acabo de comentar, en más de una hora de presentación no hubo una sola mención. Ahora, es interesante dónde pones el foco, pones las luces largas también para atrás a la hora de analizar y lo sacás de la coyuntura de discutir este gobierno contra el gobierno anterior, que también es mucha de la discusión que estamos teniendo ahora, las comparaciones hacia 2019. Ahora, como vos mismo decís, estamos hablando de un problema de la mayoría de los indicadores que están estancados desde la última década. Ahí hay que hablar, entonces, que las dos opciones que tenemos hoy de cara a la campaña electoral no encontraron en su agenda o en sus políticas la posibilidad de romper ese estancamiento en el que estamos. Bueno, yo creo que sí. De los cuales fuiste además este... Yo creo que sí, y por eso el gran desafío hacia adelante, yo espero sanamente y genuinamente que sea así, que la discusión sea qué le vamos a proponer a la ciudadanía para saltar el muro de estas barreras que hoy tiene el Uruguay. Yo realmente miraba una conferencia en la cual, en el cuarto año de gobierno, donde probablemente ya este año de alguna manera en materia presupuestal está jugado, ya no hay una rendición de cuentas donde se pueden modificar, aumentar los gastos y demás, no haya una mirada de, bueno, al próximo gobierno le vamos a dejar esto y el Uruguay tiene estos problemas y cómo vamos a hacer para resolverlos. En materia de esa mirada larga y en una agenda pro crecimiento que debería tener Uruguay, en este gobierno, por ejemplo, en materia de inserción internacional, no pasó nada. En materia de competitividad, retrocedimos. En materia de productividad, no pasó nada. En materia de innovación, ciencia y tecnología, no pasó nada. En materia de la reforma del Estado, se pateó por el periodo que viene. De hecho, han entrevistado a Conrado Ramos aquí, hizo un trabajo que yo creo que fue muy bueno, pero se fue pateando por adelante. Lo que va a decir el gobierno... En materia, por ejemplo, perdón, ahí termino con esto, de promoción de inversión en el Uruguay, como les decía, precisa niveles de inversión entre pública y privada superior al 20% del PIB. Cuando uno mira la correlación del dato de inversión con el dato de crecimiento, es perfectamente lineal. Cuanto más niveles de inversión hay, mayores niveles de crecimiento hay. Uruguay solo en el siglo XXI, en un periodo corto, entre el 2009 y 2013-14, tuvo niveles de inversión que superaron el 20%, que fueron los años de mayor crecimiento. El año pasado, con UPM... Con fuertes inversiones en las empresas públicas, y después también generaron una discusión... No, pero incluso del gobierno de Tabaré, pero ahí hubo un componente muy fuerte de inversión privada. En el periodo... En el 2022, con UPM, la construcción de UPM2, el nivel de inversión fue del 19%, es decir, ni con UPM superamos el 20%. Y el 2023 bajó, o sea, no estaba UPM la construcción, bajó al 17%. Todos los regímenes de promoción de inversión de Uruguay están amenazados por los cambios tributarios globales. Y eso no está en el menú de la discusión. ¿Cómo un Ministerio de Economía no plantea estos temas cuando está haciendo una evaluación a esta altura ya prácticamente de casi todo su gobierno? Entonces, uno espera de una Ministra de Economía esa mirada larga. En parte porque lo que se le cuestiona desde la oposición, más que esto, es la cosa corta. Se le cuestiona, por ejemplo, respecto al salario, el momento que cayó en la pandemia. Lo cual es una explicación bastante obvia, bajó en todo el mundo. Y sin embargo, se le machaca ahí, con lo cual también es lógico que ella responda ahí. Digo, voy porque en general la discusión política no va por este lado, va por el otro. Sí, podemos también conversar, y creo que también está bueno, porque hay que tener las luces largas y las luces cortas, de algunos indicadores que se presentaron y que yo creo que ahí, de alguna manera, se le ocultó el alma a los hechos, al no decir todos los datos y hacer esa selección de las frutillitas de la torta. Por ejemplo, un par de comentarios breves sobre la situación fiscal y sobre el empleo. Leo que fueron de los casos que se comentaban. En este periodo, entre el 19 y el 23, la deuda neta del Uruguay aumentó a 9 puntos del PIB. Y hay un dato interesante, que es el del 2023. En junio del 23, cuando se presentó la rendición de cuentas, se presentó un valor esperado para el cierre del año de la deuda neta. 6 meses después, 7 meses después, ahora cuando se presentan los números, ese dato fue 1,3% del PIB peor. Es decir, en 7 meses, la deuda pública fue 1.000 millones de dólares peor de lo que se esperaba en junio o julio del año pasado. Ayer salió el informe del Consejo Fiscal Asesor. No tiene nada que ver con el Frente YAPI. Yo creo que esa fue una buena innovación que se hizo en este periodo de gobierno. Creo que la regla fiscal hay que ajustarla, tiene problemas, pero es un paso en la dirección correcta. El Consejo Fiscal Asesor, en su informe, dice que la trayectoria fiscal no asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Entonces, bastante distinto de lo que presentó la ministra. Pero hay una contingencia adicional en nuestra deuda, y es que tiene un mix correcto, que es más o menos la mitad es en pesos y la mitad es en dólares. Ahora, con el fenomenal atraso cambiario que tenemos, en el momento que eso comience a corregirse, el peso de la deuda en dólares va a crecer. Hay una contingencia muy fuerte en nuestra deuda. Eso es que en cuanto a la deuda, en cuanto al déficit, el resultado esperado para el 2024 se fue deteriorando en el correr del tiempo. En junio del 22 se esperaba que ese déficit al cierre del 24 fuera 2,3. En junio del 23 ya pasó 2,7. Hace unos días la ministra lo puso en 3%. O sea, hubo un deterioro del déficit fiscal esperado de 500 millones de dólares. Bueno, ahí ahí... Estamos lejos igual de los valores que tenía el Frente Amplio del cierre del periodo, donde además se había dado un deterioro importante del resultado fiscal estructural. Sí. Ahí todavía no medíamos tanto, mirabas más el observado. Yo creo que el déficit fiscal estructural es un buen complemento, tiene dificultades porque para medirlo... Hay cuestión ahora. Digamos que es la comparación, capaz que vos me ayudas a explicar mejor, es la comparación en relación y a la previsión del crecimiento. Lo que yo digo es, no tenemos una situación fiscal cómoda. Eso es lo que estoy diciendo. Que era el mensaje que transmitía la ministra. En cuanto a los datos de empleo, yo empecé la entrevista reconociendo que se creó empleo y eso es muy bueno para los uruguayos. Ahora, yo veo ahí algunas luces amarillas, sobre todo con esa mirada más larga. Cuando estamos teniendo un deterioro tan sostenido y profundo de la competitividad del Uruguay, eso nos puede llevar a problemas hacia adelante. En el año 2023, la informalidad fue creciendo a lo largo del año. Si uno compara el promedio del 23 contra el promedio del 22, la suba fue pequeña de la informalidad. Pero lo que pasa es que la informalidad fue creciendo a lo largo de los meses. Y si uno mira el último dato... Porque había caído también en los años previos. En los años previos. En enero del 23 había 330.000 trabajadores informales. En enero del 24 fueron 386.000. Entonces, ahí hay una luz amarilla. Y más allá de la evolución, Uruguay tiene un problema estructural, no es solo de este gobierno, que es de lo importante, que es que tenemos un nivel de salarios bajos. Hay 549.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos por mes por 40 horas de trabajo semanal. No alcanza. No alcanza para vivir. Entonces... Y esto ya lo pongo en clave de desafío de un próximo gobierno. Uruguay tiene un problema y un desafío enorme en ver cómo impulsa los salarios de ese más de medio millón de uruguayos que no hay forma de que llegue a fin de mes. Estas cosas, nadie le pide al gobierno que lo solucione mañana, ni pasado, ni el mes que viene, pero por lo menos que estén en la agenda de una presentación de más de una hora de un Ministerio de Economía. Me parece interesante lo que planteás de los trabajos informales porque fue algo que cuando apareció la pandemia también se desnudó la situación de la informalidad que no estaba tan... en los números tan presentes. Apareció un montón de gente que no estaba vista como trabajadores informales. Ahora los números que miramos son muy altos, como vos decís también, pero ¿cómo se revierte? ¿Hay alguna forma que vos digas, bueno, el próximo gobierno, sea cual sea, sea el Frente Amplio, sea de la coalición, ¿tiene una fórmula, una manera de revertir esta situación? Sí. Más allá, y de vuelta, mirando con cierta altura los temas, de si es 24, 25, 23, Uruguay es el país con la menor informalidad de América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Por lejos aparte. Que por lejos. A mí me ha tocado asesorar a través de Naciones Unidas en otros países, por ejemplo, cuando uno va a Colombia estamos hablando de nivel de informalidad del 60%. En la realidad, la de Uruguay, por suerte, mucho mejor. Eso quiere decir que también va quedando un núcleo que es más difícil de combatir. Eso tiene que ver con la... primero, con el control, segundo, con temas de cultura, sobre todo en determinadas ramas de actividad, y tercero, con poner énfasis en generar empleo formal. O sea, hay que atender con una batería de políticas públicas. Por ejemplo, en ese círculo virtuoso roto entre crecimiento y equidad, o igualdad, hay temas que se intersectan y que debemos atender de manera prioritaria. Por ejemplo, la pobreza infantil. Ahora, la pobreza infantil no se combate atendiendo solo al niño, sino que hay que atender el hogar donde viven los niños pobres. Y una de las políticas centrales tiene que ser generar oportunidades de empleo para los padres. Donde además, en la mayoría de esos hogares, la jefatura es femenina. Y hay un problema donde yo creo que el Estado tiene que apuntar muy focalizadamente de generar, primero, la posibilidad de que esas mujeres se capaciten y, segundo, que puedan acceder a oportunidades de trabajo formal. Eso requiere, por ejemplo, un abanico de políticas públicas donde el sistema de cuidados avance para que esas madres... Porque no solo las mujeres tienen que salir al mercado laboral, sino alguien tiene que cuidar a sus hijos. Por eso. Eso implica atender eso. O implica, por ejemplo, también atender la mejora de las condiciones de vivienda de esas mujeres. Y, perdón, de esos hogares pobres donde la jefatura en su mayoría es femenina. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Hay que poner este... La economía es importante. A los que nos gusta la tendemos a poner en el centro de todo. Y yo creo que no debe ser así. Creo que tiene que estar al servicio de la marcha social de un país. Cuando uno mira en la mirada larga uno dice, bueno, Uruguay ha mejorado algunos indicadores en el siglo XXI. Es un país en términos de PIB per capita más rico. La desigualdad en el siglo XXI bajó. Ahora, miramos otros indicadores y Uruguay tiene ciertos rasgos de descomposición social que tenemos que atender. empezamos este siglo con 700 personas en situación de calle. Hoy estamos orillando en los 3.000, 2.800. Empezamos este siglo con 4.000 personas en las cárceles, hoy estamos en 15.000. Entonces, son cuestiones que tenemos que atender y que a lo largo del siglo XXI que gobernamos todos, no logramos dar respuestas a esas cosas. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Me parece que, reitero, capaz que esta es una cuestión muy personal, pero creo que estos son los temas que uno espera que un equipo económico ponga arriba de la mesa. Astori ponía como una de las claves para, bueno, tratar de incidir mejor en donde nos hace más falta, por ejemplo, pobreza infantil es un buen ejemplo, la calidad del gasto. Y decía, muchas veces lo dijo en muchas entrevistas, bueno, tenemos que hacer una autocrítica, no tenemos la mejor calidad de gasto. ¿Cómo está la Intendencia de Montevideo en ese tema? Porque es donde le toca a Ferrari poder mejorar la cosa. Como decía un informativista que creo que no era de esta casa, cambiando radicalmente el ángulo de la información. Pero no es cambiando radicalmente. No, no, pero te entiendo, es una broma, una broma. Me parece que es ahí donde... Sí, sí, sí. Porque la Intendencia de Montevideo obviamente no tiene la responsabilidad de solucionar estos problemas. Pero en cuanto a la calidad del gasto está cuestionada por tener algunos sectores que son vistos como burocráticos, hipertrofiados y otras áreas más claves, no. Entonces, me parece que es una buena pregunta, por lo menos para mí. Buena pregunta. Y voy a tratar de responderla en los dos planos. Primero, me formé al lado de Danilo. Por eso también y por lo tanto no puedo más que coincidir con que en Uruguay en todos los niveles de gobierno hay importantes espacios de mejora en cuanto a la calidad del gasto. Por ejemplo, Danilo lo mencionaba mucho, lo conversamos mucho en materia educativa. El presupuesto en materia educativa en Uruguay creció mucho, ahora bajó, eso tampoco tengo que olvidar, pero en términos de PIB me refiero y sobre todo en gasto de alumno sobre PIB per cápita. los resultados que se le devolvieron a la sociedad uruguaya en materia educativa no estuvieron a la altura del desafío presupuestal que se planteó. Y creo que eso mismo lo podemos extrapolar también a las intendencias de todo el país. Yo solo quiero decir cuando uno mira el gasto por habitante o los funcionarios por habitante de las intendencias, el ratio de Montevideo es el más bajo. Digo por el comentario de hipertrofiado. Creo que en términos de la intendencia per se hay muchas cosas para mejorar, toda obra humana es perfectible y creo que hay que seguir mejorando esas cosas. Cuando lo miro en términos comparativos de todo el país, bueno, creo que se defiende bastante bien la intendencia de Montevideo. Pero uno ve las noticias que vienen de intendencias del interior que tienen, por ejemplo, ahora volvió en Artigas el tema de gente que hace horas extras, casi que 20 horas extras por día y durante los domingos. Entonces, si nos comparamos con esos mundos, no es suficiente. No, pero por eso yo decía las dos cosas, en términos comparativos y en términos de lo que tiene para hacer la intendencia, yo creo que tiene espacios de mejora, se han ido, por ejemplo, te pongo un caso que en este periodo se le quiso dar mucha, mucha importancia y se está logrando finalmente avanzar. Y arranco esto antes, en el periodo anterior, cuando uno miraba el Doing Business, el ranking del Doing Business, Uruguay, hacíamos mejor, y no terminaba de avanzar. ¿Por qué? Porque había dos o tres trámites testigos que se miraban y a Uruguay le daba horrible. ¿Cuál era uno de esos? El trámite de permisos de construcción en la intendencia de Montevideo. Un desastre. En esta administración de Carolina, con toda la impronta de reforma tecnológica y demás, se trabajó mucho con los promotores privados y se digitalizó todo. Para empezar, la intendencia dejó de pedir lo que ya tenía en otras áreas y se ha venido instalando eso y paulatinamente se están reduciendo los plazos de atención. Ahí te pongo un ejemplo de espacios de mejora concreta, real, de cuestiones que hay que trabajar. Departamentos como prensa, integraciones públicas o cultura de la intendencia no están hipertrofiados. Yo creo que en principio no, que para lo que es la intendencia de Montevideo tienen cuestiones razonables. Reitero, dentro de una lógica de que siempre se puede mejorar. Pablo, a mí me interesa volver al tema de los bajos niveles de inversión que tiene el Uruguay y consultarte qué incentivos implementaría el Frente Amplio si es gobierno justamente para captar más inversión extranjera, pero que estén en armonía o sean coherentes con las posiciones que muchos dirigentes del Frente Amplio por lo menos han defendido en esta mesa. Por citar un ejemplo en el marco de la discusión de la reforma jubilatoria con ánimos de encontrar nuevas fuentes de financiamiento decían hay que grabar el capital. Si el Frente Amplio es gobierno vamos a tratar de grabar más el capital. Esa es una medida que desalienta o alienta la inversión extranjera en el Uruguay. Depende que el capital se grabe, o sea, grabar el capital es como, por decirlo de alguna manera, un eslogan. A mí me gustaría, mi especialización puntual es la tributaria, o sea, que ahí quizá me pongo demasiado refinado y no se entiende. Pero el Frente Amplio ha tenido una orientación histórica de avanzar sobre la tributación directa, es decir, sobre los impuestos más justos, y ir retrocediendo en los tributos más injustos como es el IVA. Y esta es una preocupación a nivel global. En el mundo, hoy se está mirando la tributación directa y sobre todo distintas formas de grabar a la riqueza para disminuir la desigualdad. Les pongo un ejemplo. El 18 de marzo de este año se hace el evento anual de Naciones Unidas en Nueva York de tributación y fiscalidad. Generalmente son dos foros, uno en la mañana y uno en la tarde, los abre el Secretario General de Naciones Unidas. Toda la tarde Naciones Unidas va a estar discutiendo sobre tributación a la riqueza. ¿Sí? Y al comentario, me siento muy honrado de que Naciones Unidas me invitó a ser quien modere el foro en Nueva York. Que no es solo a nivel personal, creo que para Uruguay poder estar incidiendo en esos temas es bien interesante. Entonces, siendo a tu pregunta, por un lado tenemos incentivos y estímulos a la inversión productiva que genera empleo. Todos los regímenes de promoción basados en exoneración de impuestos están amenazados. No por el Frente Amplio o por el Partido Nacional, sino por los cambios tributarios a nivel global. Por ejemplo, se establece un impuesto mínimo a la renta empresarial del 15%. Los sectores cuyas exportaciones están exonerados o las zonas francas u otros regímenes empiezan a estar en tensión con estos cambios tributarios a nivel global. Y estos regímenes en Uruguay son políticas de Estado, los usamos todos y han sido exitosos. Entonces, repensar qué va a ofrecer un país pequeño con un mercado pequeño para atraer inversiones importantes es una obligación central de cualquier partido con vocación de gobierno. Reitero, esta discusión no estuvo en la presentación de la ministra. Yo creo que a Uruguay le va la vida a la hora de captar inversiones el tener un esquema potente que pueda perdurar en el tiempo. Ahora, y antes de seguir con otros temas porque se nos va terminando el tiempo. Yo lo que veo de todo lo que vos decís me pregunto cuáles son los niveles de discusión sobre estos asuntos que vamos a tener en la campaña electoral y en qué medida hay modelos distintos a llevar adelante porque vos lo decías si miramos este círculo roto entre crecimiento y equidad lo tenemos en los últimos 10 años. El Frente Amplio logró reducir la desigualdad y las inequidades solo en los periodos de mayor crecimiento de la economía cuando la economía empezó a estancarse o a reducir o a desacelerarse tuvo problemas para avanzar en ese sentido. Y ahora si miramos para adelante si uno escucha a los economistas en general y con sensibilidades un poco distintas más allá de que todos suelen tener acuerdos hay consensos grandes sobre el paquete de modificaciones pro crecimiento que hay que ir aplicando y algunos candidatos de distintos partidos empiezan a hablar también a tomar por lo menos los esbozos de esa agenda escuchamos a Laura Raffo hablando de bajar lo caro que es Uruguay mejorar un poco la competitividad Gurmendes aparece también con ese discurso vos estás hablando en parte de esta agenda también Gurmendes y Laura Raffo forman parte de un gobierno que todavía no terminó y le queda un año para hacer cosas pero los problemas que vos describiste son los mismos que tuvo el gobierno en el cual vos eras su secretario de economía pero este gobierno en términos de mejora de la competitividad para que Uruguay pueda empezar a superar esos problemas no solo no avanzó sino que tomó medidas concretas que lo perjudicaron por ejemplo el generar un monopolio sin regulación en el puerto basta ver las declaraciones de los exportadores para ver cómo eso se encareció segunda medida la política monetaria ha hecho es la contracara de la baja de la inflación el atraso cambiario que tenemos reitero 24 meses consecutivos de pérdida de competitividad interanual la ministra de economía decía algo en lo que coincido que la baja de la inflación se puede asimilar a una baja de impuestos para aquellos que perciben un ingreso fijo también puedo decir que si entre el 22 y el 23 el tipo de cambio se deterioró en un 23 24% a los exportadores le pusimos un impuesto de más del 20% entonces hay que tener cierta y es una mejora y también si lo empezamos a mirar así también no es una mejora de salario en relación a las cosas que puedas comprar para afuera de parte de la gente lo que pasa es que si te encarecés un 20% no con Argentina esa es una comparación que estaba bien suciada por la situación el desastre argentino que también viene de hace tiempo pero extra regionalmente nos encarecimos un 23% o sea como se sostiene en un país que es de base exportadora es muy complicado sostener buenos niveles de ingreso y de generación de empleo con esa pérdida competitiva eso en 24 pero enero y febrero el tipo de cambio que en Uruguay planchado no se movió Brasil en Brasil el tipo de cambio mejoró para Brasil en un 3% y en Argentina un 4 y pico o sea en dos meses ya nos encarecimos un 3% más ¿qué tendrían que hacer para revertirlo? no hay soluciones mágicas porque es complicado pero sí se pueden ir dando señales por ejemplo en materia de política monetaria el Banco Central dejó de intervenir en el mercado ahí hay cosas para hacer lo escuchaba por ejemplo intervenir en el mercado por ejemplo tener una política de tasas diferente ¿pero eso iría en detrimento de mantener la inflación o el déficit fiscal? en el caso del déficit no hay una decisión política yo creo que debe haber un equilibrio entre lo que tiene que ver con esas dos variables que de alguna manera van entrelazadas que es la inflación y el tipo de cambio hoy está escorado hacia un lado hay que tener cuidados no es una cosa que se solucione de un día para el otro pero hay que comenzar a atender ese problema del sector productivo del Uruguay ¿sería conveniente eliminar la fluctuación del dólar? no, no, no el tipo de cambio no, no son intervenciones puntuales intervenciones puntuales para moderar para dar señales tener una política de tasas diferente pero en Uruguay hay libre flotación y eso hay que mantenerlo convengamos que ahí entonces entra en una relativización de que este gobierno gobierna para los maya oro porque son los maya oro son los exportadores los que están sufriendo en la rentabilidad en relación a este asunto y son los trabajadores los que se benefician de la baja de inflación que eleva el salario real de vuelta leo corto y mediano plazo en el mediano plazo perder tanta competitividad destruye empleo entonces fue lo que le pasó al Frente Amplio aumentaron los salarios no aumentó así la productividad y cayó el mercado del preo no, en los si tú mirás los 15 años de gobierno no, me estoy hablando del último al último bueno le damos todo hubo importantes ganancias de productividad en 15 años yo creo que el desafío de Uruguay es ver cómo logra de vuelta mejorar sus niveles de productividad eso tiene que ver con mejoras educativas con una política de infraestructura potente con una mejor política de inserción internacional innovación ciencia y tecnología un país que invierte 0,4 del PIB en ciencia y tecnología e innovación cuando los países que dan algún pasito adelante invierten el 2% yo no digo que Uruguay pueda llegar al 2% pero con estos niveles aparte en Uruguay la inversión en ciencia e innovación en tecnología no solo es raquítica sino que tiene un problema de sesgo esa inversión no ocurre en el sector privado el sector privado en general en Uruguay no invierte en estas cosas y esa inversión ocurre solo en lo público y dentro de lo público solo ocurre en el sector académico no en el productivo no en las empresas públicas entonces tú tenés una inversión que es chica que solo es pública y que es en el sector académico que no siempre aterriza en lo concreto y bueno ahí tenemos problemas no quiero poner el dedo en la llaga pero su pirávit de Antel por ejemplo se invirtió en arena y no en investigación científica o en tecnología digamos bueno no quería nos quedamos una hora más la pelota quedó picando ahí y descomponemos el gasto público en todas las áreas que hay que discutirlo cuando uno mira al país en su conjunto si hubo un periodo en el cual el gasto en educación y en todos los componentes que le rodean creció fue en los gobiernos del Frente Ambiente por lejos y con datos históricos sabemos Pablo Ferrey y muchísimas gracias por estos minutos con nosotros como siempre ha sido un enorme placer hacemos un corte les recomiendo especialmente la entrevista que tenemos a continuación vamos a estar conversando con el doctor en Ciencias Sociales Emiliano Rogido a propósito